Hola cracks, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión un nuevo video de Free Fire Y pues después de... Eh... Eh... Uno, dos, creo que un día Eh... No juego Free Fire Ayer jugué solamente una partida pero no he jugado más Así que posiblemente esté mal Peor de lo normal Pero hoy jugaremos de nuevo cracks para ver si recuperamos nuestro medio buen nivel Y no me quiero enrollar más cracks Vamos a pasar con la partida Bueno cracks, estamos aquí en una nueva partida de Free Fire Hoy quiero caer, no sé, voy a caer aquí en Marshall Electric Nunca he caído ahí, pero quiero caer... Bueno, sí he caído ahí, pero no muchas veces Quiero caer ahí para ver si... Pues cae bastante gente, aunque... Eh... Por lo visto vengo más solo que... Que... Bueno, ahí va uno y ese compañero Creo que caerá No, uh, baby Menos mal que ahí va solo Claro que sí, buena suerte con eso Ya, pues voy a caer aquí a las afueras de ese hangar Y aquí hay cuatro Hay tres Eh... Cuatro conmigo Conchale Las matemáticas me fallan El tiempo sin... Sin estudiar Eh... Que hay aquí Bueno Un revólver Creo que con esto es suficiente Ya ganamos la partida Ya se están matando Aquellos ya tienen armas Y yo no tengo absolutamente nada Bueno Una M14 Una MP40 La vaina Uh, uh Uh, uh Me gusta, me gusta el sonido I like it I like the shit, bro Que... Que verga Que verga Es en serio Es conmigo Es conmigo Compañero Se están matando, wey Se están matando Ya gané roba kills Porque se lo había dejado tocado Pero llegué yo Y pues lo he rematado A ver Pues ya no hay nada Eso fue toda la matanza aquí en... March Electric Increíble No me gustó Pensé que habría más acción Aunque yo Fui todo un ladrón Y ya me estoy sacando unas rimas Que bueno Seguramente van a decir Oh, pinche yankee Sus rimas Me tienen harto Escuché paso Efectivamente Dios mío Dios mío Dios mío Venía calladito por detrás, ¿no? Venía calladito por detrás ¿Qué hay acá? Esto 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 Me llevo esto Todo esto Dámelo todo, nena Aquí Ah, ya yo luteé aquí Aquí fue donde maté el primero Discúlpeme Es que tengo pérdida de memoria A corto plazo Al parecer Porque Dios mío Yo no sé No sé qué me pasa últimamente Además que estoy jugando malísimo Estoy jugando pésimo Horrendo Bueno, aunque siempre juego mal Pero hoy estoy Sobrepasando los límites De De lo mal que juego En realidad Créanme, cracks Estoy Pésimamente mal Aquí que hay Pésimamente mal Que Barbaridades Digo yo Me inventé unas palabras Que bueno Es en su like Por eso, cracks Me voy a ir por aquí Me voy ya de aquí Ya no me No me hace chiste estar aquí Me voy a mejorar el chaleco Me lo voy a mejorar Antes de que vengan a reventarme Estoy en busca de una Mira por cuatro Y no encuentro absolutamente nada Pero cuando no quiero Pues sobran Cuando tengo una SKS Me sale una por todos lados Y es increíble Escucho un machetazo Están jugando conmigo Aquí en Pochinac parece que no hay más nadie Parece que está más solo que Yam Qué chingadera A ver Aquí me pongo mi arma Porque por aquí puede haber alguien Campeando Y eso a mí Qué verga Madre mía Qué deleteada Qué tiracos en la cabeza Vamos a ver Qué tenía Mira por cuatro Bueno Ahora sí Ok man No puede ser Se está curando Ay Dios mío No te cures crack Sal por favor ¿Cómo que se movió? No yo creo que sigue ahí Ay Dios mío Estos pinches camperos Ahí está Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Me voy a quedar aquí mismo Me voy a quedar aquí A esperar que salga ¿Dónde está? ¿Ese? Como que se movió Me voy a ir para allá Voy a rucharlo Porque hoy no ando con miedos de nada No Es que este es un machote En realidad Quisiera saber dónde está Me va a matar Ese me va a matar seguro ¿Dónde estás? Ay bueno Me voy a mover para acá A ver si logro encontrarlo Ahorita está Estás detrás de ese árbol todavía Me confundí Se me trabó la lengua ahí Me voy a ir por aquí Y este está Este puede estar por aquí Un árbol Pero yo me voy a ir por aquí Llamaron un drop Allá abajo Voy a ir para allá Voy a ir para allá Porque yo soy un crack Allá va Allá va Allá va Ya está llegando Está ahí cerquita Voy a ir para allá Voy a ir para allá Dime que no lo agarra En vez de que yo llegue Porque lo quiero matar yo Y le quiero robar el drop Ah lo agarró Lo agarró Pues ese nos puede joder Porque puede tener franco Y nosotros no tenemos Un franco Pero bueno Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Lo vieron Ahí está Ni un tiro en la cabeza Y estaba más tieso Ay Dios mío Es que yo no sé No sé Es que ando mal Estoy jugando mal Estoy jugando peor que nunca Estoy jugando malísimo Estoy jugando súper mal No sé qué está pasando Cracks No sé Sinceramente no sé Qué está pasando Una grosa por favor Una grosinha A ver qué hay aquí No hay nada Una grosa No hay nada Pero tenía balas de franco Tenía balas de franco Y no hay Ah mira la AW La AW Me la voy a llevar Dame las balas Dame las balas De la AW ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? De primero Aquí están Me la llevo Me lo llevo todo Vamos Aquí agarro esto Me lo tomo Me tomo este hongo Pues ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estoy ciego ¿Vieron que estoy ciego? ¿Vieron que no es mentira Que ya estoy perdiendo la vista? Estaba la AW ahí Y no la había visto ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia dónde me voy? Esto ya se está poniendo muy tenso Cracks Ya quedan solamente 5 personillas Y yo Estoy jugando pésimo Estoy jugando más mal De lo normal Y eso a mí me viene fatal Siento que me van a matar Caminando para allá No sé por qué Pero ya estoy muy nervioso Siempre Que pasa esto Me pongo nervioso Siempre que Que quedo así Porque pueden estar campeando En cualquier parte Me pueden reventar Mataron a uno Con una MP40 Se debe ser un crack Con la MP40 Yo llevo una MP40 Me gustaría enfrentarme con él A un MP40 Para que me reviente Con un matazo Mira Ok Ok No le dimos Cuando estaba tieso Y le dimos Cuando se movió Dios mío Qué Headshot No me lo creo Es que estaba tieso Y no le di Pero cuando se movió Ya va Pero cuando se movió Tómala Tómala Qué Buen Headshot Buena Ahí fue buena Eso fue buena Quedan solamente 3 Ya esto se está poniendo Tenso 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 No sé Hacia dónde ir No sé En qué Dirección ir Sinceramente No sé En qué dirección ir Cracks Porque Pueden estar En cualquier parte Pueden estar En todos lados Pueden estar Acostados Pueden estar En esas casas Y yo pues Estoy descubierto Estoy muy descubierto Cracks A ver Dónde están Me voy a tomar Estuongo Y si me lo tomo Pues estoy sentenciándome La vida aquí Esto es a todo riesgo Cracks Dónde están Por favor Vengan El Papi Yankee Los quiere matar Están campeando Están campeando No puede ser Ay Dios mío ¿Por qué a mí? Pueden estar Por ahí Pueden estar Por todas partes Creo que aquí fue Donde leímos El hecho Uh baby Bueno 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 Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Creo que aquí no estoy En zona No Y aquí Aquí sí Aquí estoy en zona Pero no sé Hacia dónde Ir Ay Dios mío Esto Siempre que caigo aquí En lugares donde hay palmera Mira 150 No puede ser ¿Cómo no le di headshot? Ahí hay otro Hay otro ahí Lo va a matar Seguramente lo va a matar No sé No ¿Por qué me vine para acá? Buena No Buena Falta uno Falta solamente uno Dios mío Ya lo vi Ya lo ubiqué Ya lo localicé Ya lo localicé Y el frente está Vamos Buena Por fin Sí Vamos Bueno cracks Ese ha sido todo el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y espero también Que les haya gustado Ese tilaco Con el franco Con la W Que creo que ha sido Mi mejor tiro Sí Bueno para mí Ha sido mi mejor tiro Si para ustedes también lo es Déjenmelo aquí en los comentarios Háganmelo saber Cracks Y espero que les haya gustado Este video cracks No olviden suscribirse Comentar Darle like Y compartirlo Para que todo el mundo Lo vea cracks Antes de terminar este video Quiero decirles que estoy muy contento Estoy demasiado feliz cracks Ya que estamos a nada De llegar a 40.000 suscriptores Y últimamente han estado apoyando Mucho el canal Estoy muy contento Estoy muy feliz Y quiero agradecérselo De todo corazón cracks Ahora sí Nos vemos en el siguiente video cracks Adiós Chau